Aleluya, lo sabemos, pero hoy que estamos aquí, alabemos a Dios, cantémosle con alegría, porque Él se lo merece Yo recibí del ministerio del Señor, en la noche que fue entregado, donde el nombre nos repartió Que en la noche que fue entregado, donde el nombre nos repartió La gracia sea que en todos, para que en parte todos entiendan Que en ese ritmo de los ángeles de Dios, para que en parte todos entiendan Que en ese ritmo de los ángeles de Dios Se ven tan hermosos los ángeles de Dios, cantando esas alabanzas aquí en la tierra Con el único propósito de agradar al Señor Por este año, ser conocidos Que tus vestidos, ya están lavados Y no es siempre que un mismo parecer Que tus vestidos, ya están lavados Y no es siempre que un mismo parecer La gracia sea que en todos, para que en parte todos entiendan Que en este ritmo de los ángeles de Dios Para que en parte todos entiendan Que en este ritmo de los ángeles de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte ese aplauso al Señor! ¡Bendito Jesús!